Es por Bar Chavalay, celebra el Día del Padre, presentando a Paranduleando con el Gordo de los 107.1 FM y su evento, Campeonato Nacional de Karaoke. Buscamos tu voz, inscríbete. Cantan 25 cantantes, clasifican 5 a la gran final del 29 de junio en Bar Restaurante La Terraza. Premios de la final, 300 dólares, 200 dólares y 100 dólares en el orden usual. Día del evento, primer lugar, una membresía de por vida en Monte Campana, valor 1,500 dólares. Animación del Gordo Regalón, premios toda la noche para el público. Disfruta del Campeche Nica y su parodia, anfitriona Laurita Sánchez. Te esperamos en Sportback Chavalay.